¡Derechito al vicio! Somos RCCCine y en esta ocasión continuaremos con la saga de retro unboxings de cartas de lluvio chinescas argentinas de diferentes lugares donde vamos a ver que tenemos un par de packs por abrir de diferentes colecciones que salieron durante la época de sex. Y la época de RV. Así que vayámonos derechito al vicio. Pero este segmento está siendo patrocinado. ¡Claro que sí! ¡Por sí! ¡Volvieron las más quesuosas pepas! ¡Pepas de membrillo! Que no te engañen con las de batata o con las de cacao. ¡Pepas de membrillo de gaona! Que podés encontrar en todos los kioscos del país. ¡Claro que sí! Y ahora sí, vayámonos derechito al vicio. Como ustedes sabrán, durante mucho tiempo en Argentina estuvieron entrando mercadela buena de lluvio, de Pokémon, pero después empezaron a volverse más difíciles. La entrada de estos productos por no ser licenciados, por no ser oficiales. Pero si ustedes saben, el que busca encuentra. Y dentro de los reinos piratescos pudimos encontrar varias cajitas. Varias cajitas de las épocas de RV que podemos ver acá. Como también una de la época de SEAL. Podemos ver que tienen diferentes diseños. Podemos ver que tienen, más o menos es del mismo fabricante. Pero, 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 sus cartas serán iguales adentro o serán completamente diferentes. Todo eso y más lo veremos a continuación. Se ven bastante pacheras y tienen el mismo estilo homologado acá. El mismo estilo brillante de las cartas de Pokémon que siempre te recomendamos comprar. Las que tienen muy buena calidad. Pero ahora sí, vamos a ver su contenido. Empezaremos por la de SEAL que tenemos por acá. La dejamos en la cajita acá de sobres. Vamos a ver la de SEAL. Dice que es de la colección de Legacy of the Valiant. Tenemos acá a uno de los personajes de la serie. Con el brillito típico de estas cajas. Y New Cars, como suelen decir. Acá vemos que se repite la misma imagen. Y detrás tenemos a Yuma tirando facha ahí con sus cartas. ¿Saldrán alguna de estas cartas que aparecen en el fondo o no? Lo veremos a continuación. Cositas más que dicen. Dicen que se publicaba en Cartoon Network. No lo sé. Capaz en Estados Unidos sí. Y lo abrimos, lo abrimos, lo abrimos. Recuerden que estas cartas siempre se venden como juguetes para los más chicos en diferentes ferias. Y que suelen utilizarse en torneos no oficiales. Por ejemplo, esta por ejemplo vemos que tiene el origen característico de la serie. Tiene detrás el logotipo de Yu-Gi-Oh! Pero es el logotipo del Yu-Gi-Oh! Más actualizado, más grande. Konami por un lado. Y la primera carta que nos encontramos es Shared to Ride. El camino compartido. Donde vemos ahí un angelita y vemos ahí un pequeño zangan compartiendo un autobús. O están tomándose un taxi juntos. Claro que sí. Detrás hay otros goblins esperándolos o persiguiéndolos. Su efecto dice que después de resolverse esta carta, cada vez que tu oponente adhiera una o varias cartas de su deck o cementerio a tu mano, a su mano en este turno, excepto por agarre normal, vos inmediatamente agarras una carta. Vos podés solamente activar un Shared Ride por turno. Es decir, si tu oponente utiliza efectos o cartas que le permiten agarrar cartas, vos vas a agarrar del mismo modo. Bastante bien. Por eso tiene el mismo nombre. Es un hechizo rápido y me gusta que tiene el efecto tal cual se ve en las cartas en inglés. Después tenemos Skull Prisoner. Donde ahí lo vemos a Tattoo Ruler Hades junto con el... me parece que este era el Gobernante de la Oscuridad. Una carta normal bastante simple. A ver qué hace su efecto. Blanqueás una carta que vos controles este turno. Y cuando un efecto de monstruo se resuelva blanqueándolo a ese monstruo en activación, ¡lo negás! Y durante el turno de cualquier jugador, excepto el turno en que fue enviado esta carta al cementerio, vos podés desvanecer esta carta de tu cementerio. Y entonces la carta blanqueada que vos controles en ese turno, con algún efecto de monstruo que se resuelva a la carta blanqueada en ese turno, ¡se niega! Es como que podés negar dos veces un efecto que se tire sobre una carta tuya o algo así. Más o menos, bastante bien. La primera cuando activas y la segunda cuando removes esta carta desde tu cementerio. Después tenemos un Rank Out, Magic Astral Force, por acá. Bastante copado. What of Companionship. Uh, este está bueno porque tiene dos cartas que es el Shiga Gageo, me parece el Gageo Metálico. Y tenemos acá a Freight, el Guerrero Bravo. Powered Insectron también sale. Una carta de tipo Sincro. No, no, no es tipo Sincro. Es una carta, a ver. Que sí, salía en el mazo de cosas, salía en el mazo de Legacios, de Valiant esta carta. Está bueno. Tipo Máquina, Sincro, con 2.500 puntos de ataque, 1.600. Cuando esta carta es Sincro convocada, este turno, esta carta no puede ser destruida por batalla o por efecto de cartas. Y vos no sufrís daño. Está bien, está bien. Para ser un 6 estrellas está bastante bien. Tenemos Obedience Skullet, ahí con un par de furros, por ahí. La magia de Onomatopaya. Onomatopaya me parece ahí lo tenemos al Gagagamagician. Overlay Booster también. Guerrero de 2.000 puntos de ataque. Con 5 estrellas. Está copado, está copado después para hacer Sincro de 5 estrellas. O Six Summon, mejor dicho. Overlay Booster también lo tenemos por acá. Push Ray, carta de trampa que si vos tributas un monstruo CIS durante tu fase final. Y si al convocas de tu extra deck un monstruo número con el mismo tipo, pero con un rango menor. A ver, content redback, un rango menor que el monstruo tributado. Está bien, está bien. Es como para cambiar una utopía por una utopía menor. Después tenemos Moss, Ranked Down, Magic, Número, Fall. Releaz, Reverse Worse. Snap Dragon. Tenemos acá un monstruo tipo plantita. Stand Off, que lo tenemos acá a los Six Samurais confrontándose entre sí. Y la mano del Six Samurais detrás, ahí a punto de darle una estacada por la espalda. Silver Blessing, una de las trampitas para los Silvans. A ver, también salía un Six Shift, muy copado. Tenemos ahí alguna utopía. Six Overdrive, es una carta de hechizo rápida también para los monstruos Six. A ver qué hace. Si un monstruo Six en el campo puede activar su efecto al destachear un material Six, el controlador lo puede desvanecer. Va, puede desvanecer una carta de su mano. Y, a ver, un monstruo va de su mano boca abajo. Están teniendo que desvanecer un monstruo de monstruos Six. Y cada jugador puede solamente activar ese efecto. ¿Eh? O sea, vos en vez de tachear un monstruo para poder, va, un material Six para activar un efecto Six, vos directamente envías, va, remover del juego una carta de tu mano. más o menos eso, después tenemos The Monarchs Awakens para los monarcas, Douglas Crusader lo tenemos acá, un tipo roca con 1500 puntos de ataque y defensa, un Sylvan Peacekeeper, ahí lo tenemos saliendo de su chaucha, un Sylvan Hermitree, también lo tenemos ahí, todo floreado, todo troncoso, un Sylvan Guardio Arc, o sea, varios Sylvan salieron en este masito, y un Sylvan Flower Knight, y por último la Rose Witch, que seguramente pueda servir para la, a ver, con su efecto dice, esta carta puede ser tratado como dos monstruos de tributos para convocar a un monstruo de tipo planta, puede servir para la jugada de los Sylvan, como para cualquier otro maso que utilice monstruos de tipo plantas, pero, 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 a ver, veamos como se ve detrás, esto es lo que quería mostrarles, esta carta, esta carta de Rose Witch, viene con un arte distinto en la parte de atrás de esta, o sea, lo podes utilizar, obviamente, en juegos no oficiales, o podes ponerle directamente un slip encima, al igual que el resto de tus cartas brillantes, pero, ahora, que saldrá, en la cajita de Arc B, que lo vemos acá, con un efecto metálico bastante copado, y detrás aparecen imágenes de dos monstruos también del juego, acá dicen que es de Primal Origin, pero Primal Origin era el nombre de, a ver, Primal Origin era el nombre de un buster, bueno, el nombre de un buster de Pokémon, vamos, veamos, 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 y nos encontramos con la carta del Grey Keeper Yaman, para empezar bastante bien, con 6 estrellas, Speelcaster, 1500 puntos de ataque y de defensa, con el efecto original, ¿eh? y después, ya no tiene el brillo, ya no tiene el brillo, pero es el mismo tipo de cartas, que es el Advance de Boater, la tenemos ahí, un guerrero tipo agua con 800 puntos de ataque y 2000 de defensa, seguido de, un Opars, Wings, Sphinx, tipo roca, con 1600 puntos de ataque y 1900 de defensa de la jugada de los Opars, seguido por un Guardián Sphinx, también, que este es, lo bueno es que estas cartas vienen acá con, la clave de, ¿de qué buster vienen? y este viene justamente del, mazo de Yubi, 37 del estuco, que raro, después tenemos, un Best Riser, una trampa para tipos bestias, un CIS de L. Quimera, L. Quimera, tipo trueno, CIS con 1400 de ataque y 1200 de defensa, y 6 estrellas, muy copado, Amazones Village, tenemos acá una carta de campo para las Amazonas, muy copadas, las cartas que utilizaba MyValentine, luego tenemos otro Grey Keeper Yaman, pero sin el brillo, adelante, un Burei Karakuri Shobun, muy copado este CIS para la jugada de los Karakuris, con 2600 puntos de ataque y 1900 de defensa, después tenemos, el agente de Doom, de, Doom, Uranus, de Uranus, claro que sí, que es tipo Hada, es Tuner, tiene 1200 puntos de ataque, y 5 estrellas, un Tuner de 5 estrellas, tienen toda la jugada de todos los planetas, después tenemos, Star Seraph Soberan, el asiento de los, bueno, este asiento me parece que aparecía en el anime, es un tipo Hada con 800 puntos de ataque y 2000 de defensa, el CIS, Reincarnation Dragon Samsara, también, muy copado, 5 estrellas por acá, tipo dragón, la carta de campo, Sacred Mountain of Shinra, a ver, sí, es para la jugada de los Shinra, un clásico Swift Gaia de First Night, muy copado también, 5 estrellas, un Monoceros de 3 estrellas, con un gran cuerno gigantesco, como el de Icardi, después tenemos la trampa de Sacred Barrel, este también es de las clásicas, de las primeros Busters, de los primeros, después tenemos un Opar's My Carrier, con 1800 de defensa y 5 estrellas, vamos a ver, un White Duston, con una sola estrellita, y qué efecto tiene ninguno, su, a ver, su Lord dice, The Produce of Ten All, el producto de todos ellos, ¿qué? tiene 1000 de defensa y 0 de ataque, es rarísimo en la jugada de los Duston, pero, bueno, después tenemos los Anti-Magic Mirror, la trampa, muy copada, ¡uh! la máquina del tiempo, la que utilizaba Joy directamente, o jugaban contra él también, un Vanity Big Ape, con 5 estrellas, un Gonfus Cosmic Dragon of Prisions, una carta así de tipo, de tipo Genryu, dices, sería tipo dragón, tipo Luz con 2600 puntos de defensa, 2300 de ataque, una trampa de Paradox Fusion, donde tenemos al mítico dragón de 5 cabezas, un Poseidra de Atlantian Dragon, que esta carta me parece que era así, esta carta es la número 1 del Structure Deck número 23, un deck que tenía algunos Atlantian, y algunas cartas de tipo agua, después tenemos un Damage Eater, que es un tipo Fien, bastante raro, de 2 estrellas, junto con un Satellar Knight, un Unhalai, un Unhalai, estará bien escrito, es un guerrero de 1800 puntos de ataque, tipo Luz, que está buenísimo, está buenísimo para la jugada de los Satellar Knight, junto con un Scrap Polish, una carta rápida, también para los Scraps, los Scrap Monsters, recuerden que en inglés Scrap es basura, pero se utiliza más para la basura tecnológica, para la chatarra metálica, después tenemos una Queen Selection, una trampa más para las Amazonas, esta que se parece a My Valenti, y está bastante copada, después tenemos un Sky Goblin, un pequeño Goblin también de scrapatejos, un Breaker de Dark Magical Warrior, tremendísimo, con 6 estrellas, el Caster de 1600 puntos de ataque, y un Augment Medallion, que bueno, está bastante bueno. Entonces, como se darán cuenta, estas cartas, primero, son del mismo material que las cartas que vimos anteriormente, pero sin el brillo en la parte de adelante, acá mantienen el logotipo original de Yu-Gi-Oh, de Konami, entonces, tiene una buena selección, y tiene las cartas de este mismo Buster, del Buster que te aparece directamente en la caja, entonces, no hay engaño, no hay mezcla, ni nada, muy buena elección de cartas, para nuestros amigos chinescos. Y ahora vamos por la última, Deseal, que también tiene el mismo estilo, pero, 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 acá dice, por ejemplo, a veces ponen números para diferenciarse entre sí, pero a veces repiten cartas. Es, bueno, la caja te dice Starter Deck, tenemos de Ayuma de nuevo atrás, capaz salgan las mismas cartas que vimos en la primer cajita, ¿Es cierto o sí? Vamos a echarle un vistazo rápido, y empezamos con The Monarchs Awakened, por acá, Shared Rai, también, brillante, un Silver Flower Night, Obvivence Skull, tenemos una Amatopeya, Overlay Buster, un Overlay Buster más, ¿Eh? Ah, bueno, ambos repiten el mismo nombre, pero no son la misma carta. Tenemos un Purse Ray, un Reless Reverse Burst, Snap Dragon, un Stand Off, Sylvean Blessing, esta sí también se salió anteriormente, un Siss Shift, un Siss Overdrive, un Tackle Crusader, un Rank Drone, un Sylvan, otro Sylvan, otro Sylvan, un Rose Witch, Pot of Companionship, Skill Prisoner, y otro Rank Up. Entonces sí, en estas dos cajitas, que decían de ser de Seal, vienen las mismas cartas. Vienen las mismas cartas en estas dos, entonces vos, fácilmente, puedes armarte ahí un Mini Core, con tus cartas de Sylvan, o con las cartas que vienen acá adentro. Pero recuerden que pueden encontrar otras cajas, que sí, vienen de otras colecciones, y ahí seguramente vas a ampliar un poquito más tu colección chinesca de cartas lluvia. Somos de Resin, esperamos que esto te haya entretenido, informado, hecho pasar el rato, y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre, derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!